hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver cómo hacer un temporizador retentivo a qué nos referimos con esto bueno la idea es hacer una lógica en la cual cada vez que activemos nuestro temporizador ese tiempo lo vayamos acumulando de esta manera nosotros podemos ir registrando el tiempo en el que nuestro temporizador permanece activo así que cuando lo desactivemos no se haga cero ese tiempo y cuando lo volvamos a activar se acumule el tiempo actual con el tiempo anterior vamos a ver el objetivo del vídeo la idea es lograr algo similar a esto nosotros aquí activamos nuestro temporizador con esta entrada in nuestro tiempo comienza a acumularse si nosotros dejamos de activar nuestro temporizador el tiempo se mantiene si lo volvemos a activar el tiempo se vuelve a acumular lo dejamos de activar y el tiempo permanece ok y también vamos a agregar una lógica de reset de esta manera nosotros reseteamos nuestro temporizador ya sea que esté activo o no esté activo por ejemplo aquí no está activo le ponemos reset y se reinicia nuestro temporizador ese es el objetivo de este vídeo antes de continuar vamos a ver una pequeña introducción o recordatorio de lo que son los tres tipos de temporizadores que tenemos actualmente en códesis el comportamiento de estos tres temporizadores pues son tp tof y ton aquí podemos verlo si yo le pongo play si yo activo la entrada del temporizador comienza a contar si la desactivo continúa contando entonces no funciona como un retentivo el temporizador tp el tof si nosotros ponemos en uno la entrada permanece en cero si apagamos la entrada empieza a contar pero si volvemos a energizar la entrada el tiempo se vuelve a ser cero entonces tampoco nos acumula el tiempo y por último tenemos el ton cada vez que se habilita su entrada el tiempo empieza a contar cuando su entrada es cero el tiempo se reinicia por lo tanto tampoco nos funciona para acumularlo de manera directa por lo que nosotros tendremos que hacer una lógica para lograr y hacer un temporizador retentivo en este caso nosotros utilizaremos un ton pero agregando unas pequeñas condiciones muy bien vamos a comenzar pero antes les diría que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y si les gusta este vídeo un me gusta siempre es bienvenido muy bien ahora sí vamos a comenzar bueno aquí ya estamos en códices solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 service pack 16 le llamamos a nuestra práctica guión bajo 108 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos ladder bueno lo primero que vamos a hacer es agregar un temporizador nos vamos a ir aquí insertar llamada de módulo búsqueda de texto escribimos ton y agarramos esta opción vamos a darle el nombre que aparece por default le damos en aceptar ahora aquí en entrada pues vamos a crear una variable de entrada vamos a ponerle y así le vamos a poner bueno in escape para que nos borre la opción y ahora si le damos a aceptar aquí tenemos nuestro temporizador ahora como queremos ir acumulando el tiempo este cuando llegue al pt el temporizador en ese momento deja de contar por ejemplo si yo le pongo aquí te 5 s es decir que va a contar hasta 5 segundos y en ese momento dejará de contar yo aquí voy a poner la opción de simulación vamos a irnos en línea y nada más para que lo vean le voy a dar doble clic y vean cómo llega al 5 y ya deja de contar nosotros lo que queremos es que continúe contando una cantidad pues muy grande pero esa cantidad muy grande cuál será pues sería el límite de pt el límite del tipo de dato que es aquí time vamos a ir aquí a google y buscamos el tipo de dato time de códices y nos dice que el límite superior es este número entonces nosotros lo que vamos a hacer es copiarlo este está en milisegundos si lo convertimos de milisegundos a horas tenemos 40 perdón de milisegundos a días tenemos 49.7 días entonces ese es una ahora sí que estamos utilizando el límite que tenemos aquí vamos a poner esto aquí vamos a pegarlo y le ponemos milisegundos y de esta manera ya tenemos el límite superior de nuestro temporizador ok muy bien hasta aquí digamos que ya tenemos nuestro temporizador cuál es la idea bueno vamos a insertar otra línea la idea es ir sumando vamos a poner un aquí lo ponemos vamos a poner aquí en verdadero que siempre esté sumando que vamos a sumar vamos a sumar el tiempo el absent time el tiempo que va transcurriendo el et entonces copiamos esto el nombre de nuestro temporizador lo pegamos aquí y ponemos punto et de esta manera estamos haciendo énfasis que esta dirección et va a corresponder a la entrada de arriba la primera entrada de nuestro sumador ahora contra qué lo vamos a sumar bueno la idea es que vamos a agregar otra línea en la parte de abajo vamos a agregar un contacto normalmente cerrado que va a ser in esta será nuestro contacto que es lo que vamos a hacer bueno aquí vamos a mover vamos a poner aquí un move que vamos a mover el tiempo que sea nuestro resultado vamos a poner aquí total y un bajo et el absent time lo vamos a poner de tipo time ok este tiempo lo vamos a colocar aquí y lo vamos a guardar en save y un bajo et de tipo time también ok y este lo vamos a sumar acá en la parte de arriba de esta manera cuando al inicio miren vean lo que va a pasar vamos a darle en aceptar por ejemplo aquí llegó a cinco segundos le voy a poner a reiniciar para que volvamos a empezar desde cero se hace cero si yo le pongo aquí doble clic clic derecho escribir todos los valores vean cómo comienza a contar ok cuando nosotros cuando nosotros tengamos aquí un cero es decir que ahora pase por aquí la energía se ponga en uno este contacto en ese momento este tiempo total et pasará a la variable save guión bajo et muy bien y será nuestro tiempo acumulado vamos a ver cómo funciona aquí vean como al inicio 6 et vale 0 entonces está sumando el tiempo actual más el tiempo guardado que en este caso es 0 vamos a darle doble clic en falso escribir los valores en ese momento el tiempo que valía total guión bajo et se guardó en save guión bajo et entonces la próxima vez que activemos nuestro temporizador va a sumar el tiempo actual de nuestro temporizador más el tiempo del 6 et el que ya nosotros almacenamos lo presionamos doble clic escribir todos los valores y vean cómo ahora estamos sumando 44 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 y aquí tenemos nuestro resultado si yo lo vuelvo a poner en falso vean cómo ahora mi tiempo acumulado es 57 la próxima vez que activemos nuestro temporizador va a sumar el tiempo guardado este más el tiempo actual de nuestro temporizador yo lo activo y vean cómo se va acumulando nuestro tiempo aquí bueno aquí ya pasó a ser un minuto con 5 segundos de esta manera nosotros ya hicimos una pequeña lógica para hacer un temporizador retentivo ahora cómo lo podemos nosotros reiniciar vamos a agregar una señal en la parte superior agregamos un contacto vamos a ponerle ve reset lo agregamos aquí y vamos a mover vamos a poner un move vamos a mover un t gato 0 milisegundos a quien le vamos a mover este tiempo al 6 et a este se lo vamos a mover a este bueno este contacto lo arrastramos hacia acá y también vamos a poner aquí una pequeña bobina vamos a poner aquí una bobinita que se llame reset ton ok vamos a poner esta bobina por acá y este lo vamos a colocar aquí en serie con este temporizador y lo ponemos de esta manera cada vez que nosotros presionamos nuestro este reset pues se va a reiniciar tanto el valor guardado el almacenado como nuestro temporizador aquí nada más faltaría también agregar un rtrigger para que solamente lo haga en un ciclo de scan del plc y vamos a poner el rtrigger este lo movemos hacia la izquierda y ahora vamos a probarlo le damos en aceptar por ejemplo ahí sigue acumulando ya lleva dos minutos si nosotros le damos aquí doble clic control vean cómo ya se reinició nuestro tiempo ok doble clic control f7 y ahí nuestro tiempo sigue contando lo voy a detener ahí ya lo detuve vean cómo el tiempo acumulado es 13 segundos si yo presiono de nuevo el reset se hace cero entonces de esta manera nosotros ya también le agregamos un reinicio a nuestro temporizador lo único que nos faltaría es agregar una comparación por ejemplo aquí vamos a agregar una línea nueva vamos a poner aquí los nombres vamos a ponerle reset timer acumular acumular time este es nuestro temporizador save tiempo acumulado guardar tiempo acumulado y por último es comparar comparar el tiempo actual con el preset nosotros el que le pongamos como este lo que queremos lograr y aquí vamos a agregar un enable vamos a ponerles un mayor o igual ponerle true aquí vamos a agregar nuestro tiempo total es decir total et lo agregamos y aquí ponemos un tiempo fijo que en este caso sería nuestro preset le damos aquí de tipo time y por último tenemos una salida que le vamos a llamar time ok entonces cuando nuestro tiempo total sea mayor o igual a nuestro preset en ese momento nuestro time va a ser ok y ya nosotros podemos decir que este deje de contar nuestro temporizador por ejemplo que deje de acumular vamos a poner esta señal aquí y también podemos nosotros reiniciar nuestro nuestro temporizador bueno ahorita por lo pronto lo podemos dejar así nada más vamos a darle aquí en inicio vamos a darle en aceptar vamos a darle en aceptar y vean como aquí pues 0 es mayor que 10 segundos no entonces nuestra salida está apagada ahora vamos a poner en 1 nuestra entrada comienza a acumular el tiempo 2 segundos 3 4 5 6 7 8 9 10 en ese momento ya nuestro tiempo ya fue ok y en teoría ya debería dejar de acumularlo nosotros nosotros aquí podríamos agregar esta misma señal aquí vamos a irnos fuera de línea vamos a pegarla aquí también para que pues deje de contar en ese momento vamos a poner aquí reset vamos a darle reinicio le damos play y ponemos doble clic aquí en in escribir todos los valores comienza a contar va en 4 5 6 7 8 9 10 y en ese momento pues ya dejo de contar nuestro temporizador se reinicio y aquí pues también ya el tiempo guardado sigue siendo 0 dejó de contar y lo máximo a lo máximo a lo máximo fueron 10 segundos ya nosotros podríamos agregar otras señales más este condiciones pero por lo pronto pues estamos digamos cumpliendo con las funciones que tiene el temporizador de acumular el tiempo de resetear el tiempo y también de tener una salida en caso de que nosotros queramos colocar un pt un preset value ok bueno pues esto sería todo de parte de este video en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y si les gusta de verdad que un me gusta un like es bienvenido muy bien muchas gracias y que estén muy bien